Navidad Una estrella de blanca luz Por los cielos fue y llegó al portal Una estrella de blanca luz Que llevó a los hombres la paz Florece el lío sin aquel Dios Que a la vida ofrece la eternidad Los bosques lloran en un temblor Que en sus ramas la cruz nacerá Una estrella de blanca luz Por los cielos fue y llegó al portal Una estrella de blanca luz Que llevó a los hombres la paz Un ángel cruza por tierra y mar Y a los hombres lleva su dulce voz Al mundo llega la Navidad Navidad que nos llena de amor